Muy buenas tardes amigos de Notimex TV, soy Alejandro Garza, me da un gusto saludarlos, estamos aquí en la estación Taxqueña, la estación 2 del metro, hacia Cuatro Caminos, para informarles que hay un letrero que dice prohibido el paso en caso de no traer cubrebocas, y la gente, en su gran mayoría, aunque hay algunas personas que no lo traen, en su gran mayoría cumplen con este requisito. Al final de cuentas, a la hora de entrar hacia los andenes, se les está jorminando a que se pongan el cubrebocas. La afluencia de la gente aquí en esta estación Taxqueña es constante, pero no está atiborrada, no está lleno de gente, pero sí es constante. El flujo de las personas que tienen que moverse, que tienen que salir a trabajar, hacer algunas actividades, es constante. Así las cosas, desde aquí, desde la estación Taxqueña, soy Alejandro Garza, y no olviden de seguir conectados aquí, en Notimex TV. Buenas tardes.